Ese ser no tiene conciencia solo hambre el motorista aparecerá y cuando lo haga destruirá todo el que se lo merezca adoptarás una nueva forma la más poderosa que hayas conocido no te tengo miedo pues deberías ¿y cómo meas cuando estás en llamas? eso es increíble ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!